Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Hoy hemos empezado el día nevando La gente está entrando, todos los niños Y hoy no vamos a jugar en el patio, hoy vamos a jugar dentro Vamos a hacer una vuelta por el colegio para que veáis cómo es Aquí podéis ver el patio, podéis ver los autobuses Que están dejando a todos los niños ahora Y cómo vienen corriendo Ahora hace mucho, mucho frío Venga, vamos para adentro que os lo enseñe Hola chicos, hace mucho frío hoy Bueno chicos, ahora bienvenidos aquí al colegio Ya estamos, como estamos dentro nos hemos quitado el abrigo Ahora vamos a ver a la directora, Don, que está dentro del colegio y nos está esperando Como veis aquí todo va, alta seguridad Buenos días, good morning, welcome to Park School Come on in I'm Dawn DeWald and I'm the principal here at Park School And let me show you around our school Come on in This is my office here at Park School We're hoping that we'll be able to have a larger school soon Our school is going to be 100 years old in October of 2015 So we're excited about that and hopeful that we'll be able to get a larger building to hold all of our programs We're very excited about Seoul being here and we're excited to have this partnership with all of you So I understand that you've seen many of our specials programs today And I'm excited for the opportunity for your students to teach our students how to be good chess players Because I think those chess taking strategies are wonderful And so hopefully we can do some skyping and play chess together as well So this is our health clinic We have a nurse here all day on Tuesdays and Thursdays So two days a week And children can come in and take vision tests, hearing tests And then get bandages and have their temperatures taken when Nurse Johnson is here The U.S. Pledge in English Ready, salute, begin I pledge allegiance to the flag of the United States of America And to the republic for which it stands One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all Please join me in the U.S. Pledge in Spanish Ready, salute, begin Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América Y la república que representa una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos Ya, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los diez de la Tremontes, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, orce, quince, nueve, veinte, cinco, mil, de imagery y ocho Nueve, veinte, veinte uno, veinte dos, toque tres Veinte, cuatro, veinticinco, veinte Nick ¡Suscríbete al canal! Estoy muy feliz de ser parte de este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Desde Cásper! ¡Desde Cásper! ¡Muy bien chicos, muy bien! Este es el pasillo principal. Aquí cuelgan los trabajos. Y aquí por ejemplo han hecho uno sobre España. Cada uno sobre un país. Lo que hemos trabajado. Y ellos por ejemplo han trabajado las corridas de toro. Y el dibujo estilo como Picasso y Miró. Entonces han hecho todo esto en mural. Con toros, vaquillas, toreros. Y también han hecho las banderas de España. Por ejemplo aquí han hecho dibujos de este estilo. ¿Veis por ejemplo? Aquí pone Picasso. Hay personajes. Por aquí por las paredes. Importantes de España. Aquí sale como si fuese información de Miró. Aquí información de lo que es el toreo. Y aquí sobre comida española como la paella. Y aquí tenemos el flamenco. Que también estuvimos haciendo un curso de danza en el flamenco. Estuvieron bailando todos los chicos. Vamos a ir a las demás clases. Aquí solamente tenemos una clase. Que es de dual immersion. Que dan la mitad del día en español. Y la mitad del día en inglés. Pero vamos a ver otras clases que dan un poquito de español. Venga, seguidme. Vamos en silencio. Vamos a ver si están leyendo una historia en inglés. Vamos a ver si están leyendo un vídeo para España. Y nos van a ver los niños en España. Entonces, les habéis saludado. ¿Alguien quiere explicar lo que estamos haciendo en inglés también? ¿Quieres decir lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos leyendo? ¡CINDERELLA! ¿Es normal Cinderella? ¡No! Esto es Cinderella que se llama el don de los críodos. ¡Wow! Bueno, aquí podéis ver el patio de juego. Que ahora se ve bastante bien. Como podéis ver, hay muchos, muchos columpios. Aquí tienen mucho desarrollo psicomotor. Y es porque desde pequeñitos están jugando en los palos de mono, colgados por ahí. Y un montón de cosas. Porque luego cuando viene el mal tiempo hay que estar dentro. Así que aprovecha muy bien el calorcito. Bueno, estamos aquí. Esta es la segunda planta. Y aquí están los cursos más avanzados. Vamos a entrar en esta clase, que está la señora García, que es la profesora de español del colegio. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Bien y yo? ¡Muy bien! ¿A dónde vais? A la clase de educación física. ¡Hola! 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 ¡Hola chicos! ¡Hola señora García! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Con la señora Rowland, tercer grado. Estos son los estudiantes del tercer grado. They have something they'd like to say, too. Sí. So look up there, get it in your head. Get a pencil on the back and put it down. ¿Estoy ready? One, two, three. ¡Somos estudiantes del tercer grado! Estudiantes del tercer grado, muy bien. Y en la cámara, miren en la cámara, ¿quién se llama? ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! Estamos en la clase de segundo grado de la señora Cindy Hill. ¡Hola! ¿Cómo están? Estos son mis estudiantes en grado segundo. Boys and girls, can you guys say hello? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola en español! ¡Hola! ¡Hola amigos! Estamos en la clase de la señora Christensen. Esta es una clase combinada. En nuestra escuela tenemos segundo y tercer grado juntos. Esta es su clase de tercer grado. Hola señora Christensen. Hola. Hola. We're learning about how letters can also be known as like a play. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Adiós amigos. Adiós amigos. Today we're going to finish. You're going to need to do your tracing. Then we're going to finish our dibujando de los dormitorios. Perfecto. That's right. ¿Qué es? Do a вас, por favor. A barnet de los dormitorios. Es muy bueno. Muy lo menos, está todo en angelo. Bueno, ya. Tampoco es toda granja. keinen toro. Some of them are working on their math homework and others are doing free time on the computer. Some of them are trying to find new screensavers and others are just playing random math games, that's what they really enjoy playing on the computer. Or we have chess over here, but right now it's minus 12 degrees outside, so we're not going out for recess today. I'm playing Daniel. Very good. As you can see, here are the tables, and now each class will be placed on their table. The children who bring the food, eat it directly, and those who don't, want to go to the dining room and take their own food. They have 20 minutes to eat, and the classes are coming from each other. And this is like this for 40 minutes. Today we have burritos. What do we have to eat? Burritos and queso. Burritos, pepper, cheese, lamb. Mmm, that's good. Okay, a little bit. A little bit, a little bit. A little bit, a little bit. You want the chicken? Adriana? You want the burritos? Mmm. Do you like the burritos, Adriana? You're welcome. Do the cheese. Very good. Very good. So, you're the cheese. You want the cheese. You want it, you want the cheese. Mr. Mr. Yes. Go, 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 go. Yes. Yes, that's good. Do you want the cheese. están después de la escuela en el Club de Español. Y estoy un poco rara, ¿verdad? Tengo un maquillaje porque hoy celebramos el Día de los Muertos. Es una tradición mexicana que enseñamos a los niños de nuestra escuela para comparar las diferentes culturas. Ok, vamos. Esta es nuestra clase de el Club de Español. Ok, aquí están los chicos del Club de Español. Hola amigos, somos los estudiantes que tú eres español. Bienvenidos a nuestra escuela. Una saldina, una saldina, lagrando en el agua. Una saldina, una saldina. ¡Glup, glup, glup! ¡Oh, no! ¡Fue conmigo, bor! Un alfito, un colpito, salvando en el agua. Un polpito, un polpito. ¡Glup, glup, glup! ¡Oh, no! ¡Fue conmigo, bor! Un atún, un atún Blando en el agua Un atún, un atún Un abrazo Adiós Adiós